hola gente sean bienvenidos al canal estamos aquí un día más aquí el pokémon dungeon mystery o pokémon un mundo misterioso equipo de rescate rojo al estar vamos a seguir donde lo dejamos capítulo anterior le dimos una paliza a otro más de los perros legendarios de este caso reiko el perro el perro legendario del relámpago tengo todos mis personajes tengo todo aquí y no sé si tengo todo lo necesario se ve más allá de ir recorrer y darle una paliza a ese tipo no hicimos nada más es así que es la pluma de dos colores ahora rojo y dorado más allá de eso no sé nada es que no podemos tener mucho contenido más allá de excepto hacer las misiones porque todo esto se debe a que hasta que no acabe este evento no vamos a ver nada diferente por lo menos no se nos presentan misiones apartes no se nos oferta contenido extra apartado de esto campo aumentoso como será este sitio es un sitio de nieve hay con pokémon psíquicos ya se puede estar jodido hay son pokémons tipo hada y psíquico hay empezamos marcha ahí empezamos malísimo empezamos malísimos ya perdí muy movimiento y aparte me hicieron bastante daño como es tipo hada hay aquí eso está jodido porque los tipo hada me dan miedo porque suelen tener habilidades general o sea pueden tener varias habilidades no sólo una y así pueden ser muy 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 jodido a los tipo hadas si quieren malditos bastardos es así los psíquicos con que le gano a a los chicos se les gana con tipo fantasma y sin que psíquico normal o solo normal creo que es eso psíquico normal perfecto perfecto y ahora y ahora ahora yo ahí como se me pudo haber perdido no sé a dónde carajo tengo que ir porque está todo oscuro esto es un cambio de clima o me parece a mí a esto también se puede hacer cuando es un pokémon que puede volar y los otros no cuando quieres cambiar el lugar con uno directamente te hace teletransportarlos esto es útil para literalmente teletransportar personajes y esto es esta es una buena técnica para cambiar de lugar rápido y saber qué pasa son táticas rastreras podría decirse porque es ilegal y no es ilegal a la vez me va a ver voy a hacer el líder a uruk uruk no tiene nada ahí y lurus está rodeado de enemigos pero bueno qué se le puede hacer para abajo vamos escápate me parece chico esto que los tipos agua sean dañados por el agua mismamente es como no tiene mucho sentido que digamos y bueno un poco pasada ya por su primer elemento bueno puedes prenderle fuego a un rapidash que literalmente es un caballo prendido fuego eso no tiene sentido pero hay muchas cosas que no tienen sentido líder ok ya estamos en el piso 14 quiero ver si puedo conseguir más diálogos jugando con uruk porque hasta ahora siempre he terminado los combates con cualquier otro pokemon no sé el principal porque esta es la historia de uruk pero hemos estado ganando los últimos vídeos con cualquier otro también tenemos que empezar a farmear estos objetos que arrojo necesito algo que me sirva con las trampas también necesito farmear dinero y objetos trampas toda la vez necesito farmear bien 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 no uff menos mal que no se activo esa trampa tengo una... ok las habilidades pasivas de CI estas son habilidades pasivas atrapa objeto por ejemplo el pokemon podrá coger al vuelo objetos arrojadizos salvo cuando ya lleve un objeto consigo no obstante no podrá coger semillas ni bebida tirador para la cabida tirador para la cabida cuando un pokemon fill y el blanco de un objeto arroja eso o un movimiento de un rival comprobará primero que no haya paredes ni pokemon delante si detecta un obstáculo se detendrá bien son todas habilidades pasivas estas si les das bastantes gomis a los pokemon no solo se harán más fuertes con ciertos aspectos sino que ya aparte de eso ya aparte de eso van a conseguir como se hace? vamos en serio? me durmió? aparte de hacerse más fuertes van a conseguir puntos para poder desbloquear habilidades pasivas no sé exactamente cómo funciona o cómo conseguir más solo sé que son con las gomis las gomis gominolas para que quede claro para la gente que no sepa mucho de todo justo apareció ahí no puedo solo lidiar en serio? no puedo solo lidiar en serio? bien bien oh 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 vamos bueno por lo menos ya segué y para cuándo me van a dejar irme? ahora primero me dieron una paliza después me dejaron ir ah bueno lazo ruido ah lazo ruido eso es solo para que me despierte los pokemon enemigos estormidos nada que ver es una habilidad muy mala esa no me sirve me sirve para vender únicamente pero bueno piso 16 hasta en 30 tengo que seguir veintiuno veintiuno veintidós veintiuno ojo 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 ok este pokemon tiene una cosa muy rara tiene una habilidad que se llama presente puede hacerte mucho daño o puede curarte mayormente te cura ese es el tema y es raro no se si es algo que este pokemon hace de por si deliviar se llama ves? sigo con los mismos o la misma cantidad de puntos no entiendo como funciona realmente esa habilidad adios aquí si que hay pokemon de buen nivel me dan bastante experiencia y no son tan complicados de vencer lo que pasa es que después hay bichos como este como los mug que tienen la vida de paralizarme y son jodidos por eso las partes que me paralizan y esas cosas me hacen... resisten mucho y son bastante fuertes pero bueno son detalles con los que uno tiene que vivir también hay bastantes gold duke por aquí que son la evolución de... de... de Psyduck ahí está Gold duke es la evolución de Psyduck son obviamente fuertes donde te llegan a encasar algún poder ¿a dónde podría estar a la entrada? mmmm mientras no pise una trampa que me quite todos los puntos no me importa mucho donde esté paso tranquilo y seguro voy a conseguir llegar me gusta que estos bichos son débiles son débiles y aparte me curan ja no me dio porque tengo una pasiva que me hace escaparme de todos los ataques que son arrojadizos la habilidad gran evasor no tengo muchas habilidades especiales ahora mismo ah ya es piso 29 bueno ya falta poquito entonces un poco más nada más un poco más y ya llego con un final final bueno no es el final del juego pero por lo menos el final del mapa me conformaré yo voy por aquí si no te importa nada siempre ya 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 Patada baja. No tengo nada que me cure. Bueno, ya salgo eso. No puedo cambiar. No puedo pasar del nivel todavía. Necesito curarme, sí o sí. Esto va a costar. Tengo que hacer tiempo para curarme mientras pelo con estos bichos. Encima estoy jodido de vida. ¡Oh, vamos! Vamos, un poquito más de vida. Todos aparecen hasta el nivel 30, así que espero que aparezca el maldito nivel 30. Tengo una estrategia más o menos. Veamos si viene todo como yo espero. Lo malo es que no tengo para reír ni para curarme. Pero bueno. ¡Alto! ¿Qué te trae aquí? Aire puro. Aguas cristalinas. Yo guardo esta bella tierra. Por eso estoy aquí. Mi nombre es Suikune. Aquel que manda al viento del norte. Los intrusos contaminan el aire con sus fluvios impuros. Solo hay una solución. Es por salte por la fuerza. ¡Ahí voy! ¿No te queda infeccioso? Vamos a alojar esto. Y que le haga efectos. ¡Ay, me la devolvió! ¿Cómo? Disculpame. Ese es solo 4 de daño. Y solo tengo ataques tipo agua con este. Va, con este tengo por lo menos tipo agua. No, el mismo que tiene. Por lo menos con viento cortante. Bueno, aunque sea algo de daño. Otra vez. Me acerqué sin querer. No, los ataques tipo agua le hacen daño. De acuerdo. A ver, estrategia. ¿Qué puedo hacer ahora? Más allá de alejarme. Vuelo a la sombra. Ah, esto le estoy haciendo nada a el daño. Bien. 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 Eso es un poco de daño. Un poco nomás. No nos quedan mucha vida a mis personajes. Pero desde aquí muy bien. Poco a poco. Poco a poco. Oh, vamos. Bien. Bien. Victoria. Es la pluma dorada. Tiendo. Has venido a buscar el Pokémon Espejismo. Apártate. No me sale el sonido que quiero hacer. El viento del norte ha formado una espiral alrededor de la pluma dorada. La pluma dorada. La pluma dorada se ha transformado en la pluma iris. ¿Cómo que iris? Ah, ahí está. Multicolor, básicamente. No, sus desechos de los siete colores del arco iris. Esta pluma posee una belleza indescriptible. La pluma de iris. Es la que le paga para entrar al Pokémon Espejismo. Toma esta pluma. Llévala a aquella montaña cuya cima está en las nubes. Sí. Llévala al monte distante. El Pokémon Espejismo se encuentra en la cima. No me quejaré. Y además... Tiene acceso al mundo distante. Perfecto. Me distraje. Con algo llamado sueño me distraje. Estoy que me desmayé. Me desmayo. Muchos videos. Ya grabé muchos videos por hoy. Ah, no. Si ya guardé recién. Ah, bueno. En fin, gente. Vamos a dejarlo por aquí. Denle like, gente. Suscríbanse al canal si les gustó. Abajo en el que se va a tener como siempre. Mi Wattpad para que me lean. Mi Wattpad para que me lean. Mi directo. TikTok para que me lean. Mis trucos, juegos y más. Mi programa de grabación. Doe Recorder para dispositivo móvil, tablet y PC. Así como tendrán también dos links. Uno que sobra. Al programa que se va a jugar. Todos mis juegos. Este es el otro link. Le sobra este juego para que puedan disfrutarlos. El cual es Pokémon. Un mundo misterioso. Que pueda rescate rojo. O también conocido como Pokémon Dungeon Mystery. Ah, no me traje mi compañero. ¿En serio? Tendrán también como siempre mi lista de reproducción. Donde tengo todos los videos que subo a este canal. Perfectamente ordenados para su disfrute personal. Y por último. Para más importante. Recuerden, gente. Disfrutar los juegos al máximo. Y que nos veremos en un siguiente video. ¡Dios! Ya van los tres perros legendarios. Y ahora sí o sí. Con esa pluma multicolor. Vamos contrajo. La próxima vez. Sí o sí. Encima del monte distante. No sé si es un sitio nuevo. O es un sitio donde ya estuve. A ver. Sí, es nuevo. Es nuevo sí o sí. Yo no puedo plantar en ningún objeto nada. ¿No acá? No. Se ve que no puedo. En fin, gente. Espero que les haya gustado el video. Y que estén atentos. Porque nos vamos a ver. En otra ocasión. Nos veremos, gente. Bye.